Huracán Las Minas celebra la jornada de los 34 años de autonomía y 27 de fundación de Huracán con un foro donde se presentó una encuesta sobre la percepción de los cioneños sobre la autonomía costeña. La encuesta se trabajó con los estudiantes de cuarto año de enfermería intercultural para responder a la asignatura SPSS. El objetivo es de que ellos aprendieran a utilizar, manejar el programa SPSS además fue recolectar información en el área urbana de Ciuna que nos permitiera a nosotros determinar la satisfacción de los habitantes con respecto a elementos sociales como la salud, la educación, autonomía los posibles resultados que van a haber en los comicios electorales y otros temas relacionados con la gestión del alcalde, los proyectos, los concejales. Hoy nos han presentado los estudiantes de enfermería que en la asignatura del SPSS que es estadístico, datos sobre el conocimiento que tiene nuestra población sobre la ley de autonomía y realmente tenemos mucho que, como retos y desafíos dentro de nuestra universidad como hija, como un proyecto político de la autonomía tenemos más retos y desafíos cada día en poder incidir en ese conocimiento, en poder preparar a esas nuevas generaciones en el conocimiento que enriquece los procesos autonómicos y que nos llevan también a construir esas ciudadanías interculturales que hablamos desde nuestra filosofía institucional. Los estudiantes de Huracán Las Minas nos hablan de los resultados de esta encuesta realizada en Ciuna Y logré analizar que muy pocos tenemos conocimiento acerca de qué autonomía y me pongo a pensar que deberíamos como costeño o costeño mestizo implementar más sobre esos conocimientos Ya que a través de esta encuesta nosotros los estudiantes podemos conocer datos muy significativos que revelan el sentir de la población y que eso nos permite, verdad, como estudiantes conocer información relevante pero que también a las autoridades les va a servir para la toma de decisiones Bueno, un poquito acerca de la autonomía es como ser un poco más autónomos en la toma y libre de decisiones de nuestros pueblos de la costa caribe Esta encuesta pues se ha manejado bastante amplia a la población de nuestro municipio Huracán sigue fortaleciendo los conocimientos de sus estudiantes cumpliendo su misión de profesionalizar a los costeños con una educación pertinente y de calidad Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina